Ey pinches mosca ya se fueron La vida de mi pasado lo que pasó Me sirve por la cuarenta En el sueño que eres el feliz Digo el sueño Así es que eres el fin Y me felices antecedentes Mi vida de mi amor Mi vida de mi corazón Se la recenticla la toma Ya nunca pasó Tod het lo que me amab院 Como.. �or En el senón Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No lo has visto? ¿No lo conoces? ¿Ya estas bien listo? El contador y el rey. Un toro sanguinario. ¿Podemos grabar? ¿Dónde? ¿Dormido? ¿Dormido? ¿No patean? No, no. ¿Qué cuadrillas son, gallo? Los de Tierra Caliente. Oh, los de Tierra Caliente. ¿Cuántos se aventaron? ¿Cuántas horas se aventaron? Tres y media. 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 ... Tres y media. Tres y media. ¿Dónde está? y aquí estamos amigos felipe gracias por la transmisión un previecillo muchos lazadores al día de hoy hay que recordar que hay selección una selección tierra caliente selección morelia por supuesto la selección de aquí del estado de Guanajuato aquí están los lazadores alistanos los lazadores michoacanos son los de tierra caliente todos pero son los de no perdado ¿de dónde mero vienen ustedes camaradas? Ario de Rosales ¿qué está lejos de ahí está? casi cuatro horas ¿qué está lejos verdad? tenemos mi herencia saludos el comanche saludos amigo que era de Carrara ¿cómo se llama este caballo? se llama el padrino mi herencia el padrino se llama el padrino se llama ¿qué es para mi herencia? otro dos caminos vean que acomoden aquí datele vuelta aquí datele vuelta el padrino de Marche de Carrara y aquí están en dos caminos vales en la cámara y los mandan al los caminos vamos con los mejores todo re feo tiene pero va la feo Los caballos llevas que traen... Es tu carnal. Es tu carnal y nomás te ayuda. No, no mande ayuda. ¿Vean que se parecen, güey? Sí, se parecen. Estamos bien orejones, ¿no? No, no es por eso. Saludos, Milton. Saludos, Valentín. Saludos, señorita Juana. Saludito, Lisbeth. La que le dé la palabra. Aquí andamos. Saludos, muchachos, dice. América Vázquez. Saludos, saludos, señorita. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Entonces, esta se llama... Caballo Sol. Es yegua. Esta yegua se llama Sol. Sol de Hilario Cabeza es una yegua. Bonita. Una yegua Warlander. Warlander que le gustan los bravos. Quer y topale, pues... Vamos a darle gusto. Vamos a darle gusto. Saludos a ese viejón. Y aquí está... Fructo. Gracias por ver el video.